Las Apariencias Que Tigra recién faría, que el Caimán de la Amazona Yo no me caigo a pasiones, ni con Luisa ni Bartola Porque salgo pa'l trabajo, y en la casa quedan solas Me tiran tremendo carro, más grande que una gandola Y la torta me la ponen, casi siempre a toda hora Cuando apenas doy la espalda, oigo como una rocola Las veo bailando lambada, loquitas de Perinola También la negra Tomasa, otro ritmo muy de moda Mala ya mi mala suerte, por estar de mano floja De tanto confiar en ellas, las perdí que den la lona Tanto que a uno le cuesta tener una cacerola Sin el chivo y el mecate, sin el velo y la corona Ahora sí estoy pelando y los demás dándose bomba Cuando uno tiene dinero, también amigos le sobran En la planta de la mano, lo cargan a toda hora Uno vale mientras tiene, cuando se gana una gloria Pero si no tiene nada, le dan hasta con la escoba Lo miran de arriba abajo, para darle una limosna Dios tarda, pero no olvida, a todo el mundo controla El que la debe la paga, aunque tenga una demora El infierno lo maldice, la candela lo devora Esas son mis esperanzas, es lo que mi alma implora Porque el que roba lo ajeno, rapidito se acomoda Es como el que tiene herencia, y la actitud lo traiciona Por un plato de mazamorra, una muchacha bonita Por una vieja peliona, yo no cambio bicicleta Por el carrito de Lola, quien va a recibir cuchillo Si le ofrecen la pistola, quien va a cambiar un avión Por un motor fuera de borda, después que todos comieron Quien se va a comer la sobra, quien dijo que usted era mono Que vive haciendo maroma Por eso donde hay mosquitos, seguro que hay una lora Donde hay bastante maíz, nunca faltan las palomas